Las palabras de hoy son Arad y Atarim, números 21, verso 1 Arad significa asno salvaje montés Ciudad calanea cuyo rey peleó contra los israelitas cuando estaban junto al monte Or Más tarde, Josué venció a su rey Se menciona otra vez a Arad como una población en el borde del desierto de Judá Cerca de la región donde se establecieron los ceneos El sitio ha sido identificado como Tel Arad a unos 27 kilómetros al sur de Hebron Que el nombre del lugar antiguamente fuera Arad ha sido corroborado por evidencias en forma de inscripciones encontradas en el lugar La ciudad baja rodeada por un fuerte muro demostró haber sido ocupada solo durante la llamada edad temprana de bronce en el tercer milenio antes de Cristo Las excavaciones dieron por resultado una colección de abundantes trozos de cerámica local Conocidas entonces solo por tumbas egipcias Lo que significa la cercanía o el negocio o comercio que había entre esta ciudad y el antiguo Egipto La siguiente palabra es Atarim Atarim, del hebreo Atarim, espías o quizás ciudad de las palmeras Nombre topográfico en la región del Negev Camino de acceso a Canaán utilizado por los israelitas No se conoce actualmente su ubicación Que Dios nos ayude a seguir aprendiendo cada día más de su santa y bendita palabra